Cambiamos de tema y hablamos de lo que pasa en el río y de este pedido que están haciendo desde el sindicato de todos los guardacostas porque aseguran que los fines de semana llegan casi unas 25.000 personas a la zona de las islas y piden que haya más presencia de guardacostas porque es necesario para el control de la gente fundamentalmente. No quieren ningún tipo de inconvenientes y más vale abrir el paraguas antes. Bueno, nosotros todos los años hacemos la misma advertencia. El sector de islas no tiene servicios de guardavidas casi en ningún lugar. Hay un solo parador que tiene servicios de guardavidas el día completo. Hay otro parador, un segundo parador que tiene solamente de tarde. Y los demás paradores, ni en la zona norte de la ciudad, ni en el centro de la ciudad, tienen guardavidas. La temporada veraniega se acerca y los guardavidas alertan sobre la falta de controles y seguridad en las islas entrerrianas, donde cerca de 25.000 rosarinos las visitan durante todos los fines de semana. Esto viene pasando hace muchos años. Muchos años la ciudad, como hay un pequeño problema de jurisdicción, digamos, las islas pertenecen a la provincia de Entre Ríos, pero son 20.000, 24.000, 15.000 rosarinos los que todos los fines de semana cruzan a las islas. Te cobran el pasaje de vuelta, vos viste lo que está, este verano 60 pesos para ir y venir al banquito, 35 o 40 pesos para ir y venir allá en la zona norte a las islas. Vas a las islas y, bueno, cuanto mucho te encontrás un cartel que dice playa no habilitada, no hay guardavidas. La gente con el calor se mete igual. De hecho, fallecen los rosarinos todos los años. El año pasado, al final de temporada, frente a Isla Verde, falleció un muchacho de 29 años que se ahogó directamente cuando esperaba la lancha para volverse a la ciudad de Rosario. Hay muchísima imprudencia, no hay capacidad de inspección. Quienes deberían inspeccionar no tienen personal suficiente. A nosotros nos alarma esto, siempre todos los años decimos lo mismo. Debe ser la población la que controle, que le den el servicio, que le venden, porque se lo cobran a la gente. Te lo cobran en la pileta cuando te pagás la cuota de todo el verano, te lo cobran en la isla cuando pagás la lancha o cuando pagás una taza de café en la isla, 30 pesos.